Y bueno, ya se encuentra conmigo Rosa Chávez para platicarnos acerca de la depresión en esta temporada decembrina. ¿Cómo te encuentras, Rosa? Gracias, contenta de estar aquí y pues de poderles transmitir este tema tan importante. Oye, Rosa, cuéntanos por qué en esta temporada va en aumento la depresión. Pues mira, de por sí, en otros años, en otros momentos, hay gente que se deprime por los que se fueron, porque ven que todo el mundo está gastando y ellos no tienen dinero, por cuestiones de que tuvieron algún fallecimiento durante el año, pérdidas. ¿Qué te puedo decir? Las causas son múltiples. Pero este año se agrega la coronacrisis, la pandemia que estamos sufriendo, la crisis sanitaria y la crisis económica. Así es, ¿cómo podemos detectar si alguien en nuestra familia o nosotros mismos tenemos depresión? Mira, un síntoma muy característico de la depresión es la anedonia. La anedonia quiere decir la falta de placer por las cosas cotidianas. De ganas de levantarte, dices que no tienen apetito o que comen y la comida no sabe. O sea, en actividades cotidianas no sienten placer, no tienen ganas de hacer nada. Nada, nada. Bueno, ni las compras, ni los regalos, ni los abrazos, ni nada. Dicen que sienten. Eso se llama anedonia. Lo contrario es el hedonismo, que es ese placer inmediato que siempre estamos buscando. La otra es solo los problemas de sueño. Y fíjate, lo contrario en los trastornos de sueño es la ansiedad. En la noche tienen mucha energía. Por ejemplo, los niños cuando ya se tienen que ir a dormir, andan, corre, 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 corre. O personas que en todo el día casi no hicieron nada, en la noche tienen muchísima energía y no se quieren dormir. Y luego sus patrones de sueño cambian. En la depresión, en la madrugada, o les da sueño muy temprano, pero como entre 3 y 5 de la mañana despiertan. Y es, como dice mucha gente, darle duro a la ardilla, ¿no? Estar vuelta y vuelta con los pensamientos. Estar pasando, claro que sí. Y cómo podemos hacer para apoyar a las personas cercanas que cuentan con depresión. ¿Cuál sería el mejor acercamiento que podemos dar? Mira, lo primero, y que duele muchísimo, es no le digan échale ganas. Porque la verdad es que te duele tanto porque dices, es que yo ya le eché todas las ganas. No sé de dónde encontrar esa voluntad, ¿no? La voluntad está anulada, igual que en cualquier adicción. En el alcoholismo, por ejemplo, te juran y te juran que no vuelven a beber, pero no pueden porque la voluntad está anulada. Igual pasa en la depresión, ¿no? Ya tienen tiempo echándole ganas, pero se están regañando por dentro y entonces eso emplora. Así que no le digan eso. O que Dios te va a ayudar y que reza y demás. O sea, está bien, como meditación y eso, pero tienen que actuar, tienen que hacer algo. Otro patrón que hay que detectar es, o no tienen nada de apetito y empiezan a bajar muchísimo de peso, o al contrario. Comen y comen y comen y están aumentando mucho de peso, que eso está pasando mucho en la pandemia, sobre todo con los niños que están pegados a la pantalla. O sea, maestros, por favor, no exijan tanto, ahora que los niños están en línea, llévensela con calma. No importa que no les metan o les dejen tantas tareas, ya recuperarán. Lo más importante es su salud mental, porque están causando mucha depresión en los niños. Los maestros están igual, o sea, también ellos están asesoradamente ansiosos. Es un tema de un círculo, ya que maestros, papás y niños están cansados. Y bueno, ya para cerrar. Y ahora estamos de vacaciones para que tomen un respiro. Entonces, mira, me pregúntate qué hacer, disculpa que te interrumpa, qué hacer. Sí, qué hacer. Mira, si la persona está muy deprimida, no los van a ver tirados en cama. A veces hay gente que tiene mucho coraje, ¿sí? Eso, y sobre todo en los varones, en los adolescentes. Exactamente. Ayuden, busquen ayuda, no los dejen así, ¿sí? Pueden tomar terapia, o sea, yo como miópata, les digo, es muy recomendable la homeopatía con un especialista. Rosa, muchísimas gracias, de verdad, por todos tus consejos, por estar aquí con nosotros. Y ya lo escucharon, si usted conoce a alguien con depresión, apóyelo siendo solidario y sobre todo, pues que él vaya a terapia. Rosa, nos vemos pronto por aquí. Muchas gracias. Hasta luego.